Jalapanecos rompen el silencio y exigen respeto, esto ya que no aprueban los aumentos desmedidos que ha realizado la comuna jalapaneca en los servicios básicos. A continuación les presentamos la manifestación. Para que ustedes puedan firmar, porque Jalapa no quiere esto que está sucediendo. Nos dijeron a nosotros de que iba a haber un cambio. ¿Dónde está el cambio? No, nosotros queremos que las cosas se solucionen de la forma pacífica. Queremos que los señores que están viniendo de otro lugar, que no son de Jalapa, vengan a destruir esta cabecera. La mayoría de asesores no son de aquí, no saben el valor que tiene el patrimonio cultural de Jalapa. Nosotros como Jalapanecos debemos de luchar, porque eso no suceda. Y la única forma es lo que estamos haciendo hoy, integrándonos como sociedad civil. Aquí nadie fue traído, y el que vino de oreja, que tome bien el video, porque lo que se está diciendo es la verdad. Queremos que quede claro que el pueblo a una sola voz está exigiendo de que no se violen más los derechos del jalapaneco. Que no queremos aumentos a los servicios municipales. Lo que ingresa a la municipalidad debe de utilizarse y administrarse de la buena forma que se debe hacer. No tenemos la culpa de los lujos, de las contrataciones que se dan. Nosotros pagamos nuestros impuestos y queremos los servicios de calidad. No incremento a los servicios municipales. ¿Sí o no, Jalapa? Tenemos acá la presencia de los compañeros de la Universidad de San Carlos. Yo, orgullosamente, egresado de la tricentenario de la Universidad de San Carlos. Ellos van a pasar en forma individual, queremos que se expresen, porque también hay un comunicado ingresado por ellos. En donde ellos van a apoyar al pueblo, como siempre lo han hecho. Pero queremos hacerlo de la forma pacífica. Queremos que el señor alcalde, hoy, junto con su corporación municipal, tome la decisión de bajar esto. Bueno, Jalapa, muchas gracias por haber venido acá, por el llamado. Porque ahora estamos marcando un día histórico, porque la sociedad civil, la universidad y todos los sectores se unen como un fin, que es la nueva violación a los derechos del jalapuaneco. Hoy, Jalapa está unido. Y aquí estamos todos, porque quisimos estar acá y porque queremos una Jalapa mejor. Muchas gracias, Jalapa. Bendiciones. Eso, amigos y amigas, con ese ánimo. Jalapa está vivo. Claro que sí. Claro que sí. El pueblo de Jalapa se merece respeto, mi gente. Ya basta de que la autoridad haga lo que quiera, cuantas veces quiera. Y por qué no consultar al noble pueblo de Jalapa. Porque no les conviene. ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Qué está pasando? Incremento por doquier. Prohibiéndonos parquearnos donde antes lo hacíamos cómodamente. Copiando modelos de otros lugares que nada tienen que ver con Jalapa. ¡Jalapa es única! ¿Sí o no? ¿Dónde está Jalapa? Eso. Así es. Vamos a reclamar lo justo. Ya basta. Ya no hay incrementos. Están incrementando a como se les antoja a los servicios municipales. Y eso no se vale. El consejo está viéndole la cara de tontito al pueblo que es muy noble y generoso. Claro que sí. ¿Quiénes dicen que están tratando de ayudar al pueblo haciendo eso que está pasando? Nadie. La autoridad municipal debe escucharnos. Somos gente que pensamos, analizamos, pero también exigimos que se respete al pueblo de Jalapa. Así como lo tomaron en cuenta para las elecciones, también hoy, para incrementar lo que están haciendo. ¡Vale la pena, amigos y amigas! ¿Dónde está Jalapa? Nos vamos a unir a reclamar y para impedir que esos aumentos no se den. ¿Por qué no llamar al pueblo de Jalapa y consultarle? Porque no les conviene. ¿Sí o no? Pero aquí está la Universidad de San Carlos de Guatemala, que también es parte viva del pueblo. Aquí está la gente que tiene la voz por aquellos que no la pueden tener o no la pueden utilizar. Por diversas razones. Claro que sí. La San Carlos ha puesto mártires en toda la historia política de Guatemala, defendiendo intereses del pueblo. Y Jalapa también tiene héroes en la Universidad de San Carlos. Aquí están presentes. Ustedes también son gente valiente. Acá dice una pancarta, no hay mucho pan para tantos huevos. Imagínense que es cierto eso. Por acá nos dicen, nos han quitado tanto que nos quitaron el miedo. Jalapa ya no tiene miedo, amigos y amigas. Ya no hay miedo. Reclamemos y defendamos lo nuestro. Con valentía. Porque somos gente de Oriente. Y aquí dialogamos también. Porque somos seres inteligentes. Y no somos juguete de nadie. Somos juguete de alguien nosotros, amigos y amigas. ¿Verdad que no? Claro que sí. No somos juguete de nadie. Y menos de la autoridad municipal. Así es, amigos y amigas. Vamos a llamar a alguien más. No sé si los de San Carlos tienen algún mensaje en ese momento. Empezamos con ustedes. Véngase, me veo, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, pueblo de Jalapa. Es un gusto poder ver tanta gente libre. Que no tiene colores políticos. Que no tiene colores políticos. Aquí no hay San Carlos. Aquí no hay sectores. Aquí somos todos jalapanecos. A todos nos afecta esto. No al incremento del agua un 200%. No al incremento de la energía eléctrica. Los bolsillos del pueblo de Jalapa están vacíos. No hay empleo. Y quiere que paguemos de más. No queremos que destruyan el parquecito, como mucho lo llamamos, de los columpios. Van a poner una caseta de riego, de cloración, que van a bajar cables de alta tensión y van a jugar ahí nuestros niños. Es un peligro constante eso. Realmente, este señor ha tomado las decisiones solo consultando con su grupito. Solo con el consejo se llevan las millonadas ahí para su casa. Pero el pueblo ya se hartó, señores. La San Carlos, con parte de Sociedad Civil, hoy en la mañana entregó un comunicado al alcalde en el cual le pedíamos no al incremento del agua potable, no al incremento de la energía eléctrica, no al daño de patrimonios culturales como es el parquecito Navidad y como es la calle anexa al Incas. Además de que se pueda parquear en el circuito María Ávila. Realmente, nosotros llevamos la nota, el comunicado hacia el consejo y el alcalde, y él nos respondió. Él respondió a las tres horas. Y él nos puede atender hasta el 28 de septiembre. ¿Será que lo esperamos? Todos tenemos derecho a entrar a hablar con el señor. Ya es tiempo de que nos levantemos, como todos los barrios, como todas las universidades, y le hagamos un alto a este señor. Porque todas las decisiones que él tiene, tienen que ser consensuadas. No solo tomarlas porque se le ronca el culo. Disculpen, señores, pero sí hablo yo. Tal vez dicen 60 quetzales, no es nada. Para un niño de mami y de papi que creció en cuna de oro, tal vez no es nada. Pero para usted obrero, para usted agricultor que trabaja rompiéndose la madre todos los días, debajo del sol, dígame si no cuesta 60 quetzales. No hay empleo. No hay empleo. La tasa de desempleo está subiendo. Exactamente, señor. Ya es necesario que nos organicemos. Como pueblo de Jalapa, aquí no va a haber, como le dije, no hay universidad, no hay barrio de tal y tal. Aquí todos somos jalapanecos, nos afecta a todos. Tal vez no viene parte de la población que es la que está más jodida económicamente porque está trabajando. Pero ahí está la San Carlos que se debe al pueblo y para el pueblo. Nosotros vamos a levantar la voz por esos que no la pueden hacer. Y si nos persiguen, ¿qué tal? Dele. Matan al revolucionario, pero nunca la revolución, señores. Mañana a las 10.30 nosotros teníamos la audiencia con el señor, pero él no, él no tiene tiempo porque tiene que ir a ver a la tracalosa o algo así. Así que, como medida de presión, nosotros mañana vamos a venir a las 10.30 a que nos reciba el señor, porque no lo va a ocupar todo el día para decirle las verdades. Así que, por favor, necesitamos la presión del pueblo de Jalapa, que se haga sentir la voluntad del pueblo. Pues realmente quiero que dejemos todo, los intereses, nada, aquí no hay nada, aquí solo hay interés de nuestra familia. De sacar adelante un pueblo que no tiene quien lo maneje. Realmente él quiere venir a imponer las cosas y que el pueblo esté amén. Pero no, el pueblo se ha cansado de un par de años para acá y aquí le decimos que aquí vamos a estar presentes y si vamos a tomar medidas combativas, aquí vamos a estar, señor. Solo queda más que agradecer a todo el pueblo que vino aquí, esa gente líder sin banderas políticas. Aquí somos Jalapa, señores. Los descendientes del batallón Jalapa, ¿dónde están? La voz del pueblo es la voz de los señores. Gracias. Bueno, mis amigos, así es la USAC, así es la gente de San Carlos. La universidad que también, dicho sea de paso, me formó a mí también. Y me siento orgulloso de ser parte de este pueblo, este pueblo que siempre ha sido sufrido. Pero, ¿saben qué? La San Carlos está con ustedes y está con todo mundo que necesite aquella voz que hace falta hacer valer. A continuación, amigos y amigas, vamos a escuchar también la intervención del profesor Álvaro Sandoval. ¡Un aplauso, por favor! Pueblo de Jalapa, muy buenas tardes. A cada uno, y por qué no decirlo, a todo Jalapa entera. Porque hoy es el día cuando tenemos que poner todos nuestro apoyo para que estas actividades se vienen a cabo.